Yo capitán, le dan hasta que las Timberlands se les derritan Como gritan, tanto que roncaron en plena guerra se gritan No tienen buloba, si la mafia de ustedes siempre ha sido boba La bruja la vamos a tumbar de la escoba Con palos pero de algarroba, son boca na' más Lo de ustedes es estar barbuleando Si cojones me tiene cabrón